La Asociación Civil Letra S ha contabilizado 1.310 asesinatos por odio homofóbico en México entre 1995 y 2015. Sin duda, en un país con esas cifras, salir del clóset no es cosa fácil. Dejar de esconderse tiene un precio subjetivo, familiar, social y político que no cualquiera puede costear. Hoy hablaremos de equidad y de derechos. Esto es Levadura. Levantemos ánimos, levantemos voces, comenzamos. ¿Y si tu hija fuera lesbiana, te manifestarías en contra de sus derechos? Va más allá del hecho de defender cualquier cosa. Es porque tener que llegar a defenderlo. ¿Sabías que salir del clóset puede mejorar tu salud mental y hacerte vivir una vida más plena? Si no te dejas ser, no te dejas vivir. Bienvenidos a nuestro programa Salir del Clóset en Levadura. Hoy estamos muy contentos. Nos acompañan personas muy importantes del colectivo LGBT. Está con nosotros María Aurora Mota, activista y directora de Género, Ética y Salud Sexual, AC. También está con nosotros Fernando Musquiz, psicólogo y terapeuta gestalt, consejero en la Asociación Civil Explórate. También tenemos a María Romero, licenciada en Derecho, abogada de la Asociación Civil El Clóset LGBT. Y Franco, Franco Arjona, hombre trans asociado al Clóset LGBT, AC también. Y bueno, quisiera comenzar nuestra charla con una pregunta básica. ¿Qué entendemos por salir del clóset? Vamos a tratar de contestar lo más breve posible. 30 segundos. María. Salir del clóset yo creo que sería liberarse, poder estar tranquila contigo mismo primero, con tu alrededor, con tu familia. Es algo que no debería de existir ya en estos tiempos, pero para mí sería liberarse. María Aurora. Es hacerse visible como una persona orgullosamente gay, lesbiana, bisexual, trans o intersexual. ¿Tiene que ver con aceptarse a uno mismo y también con revelarle a los demás la propia orientación sexual? Sí, tiene que ver con aceptarse y empoderarse de lo que eres y vivir al respecto, o sea, bien con eso. Claro. María hace un momento decía, es algo que no debería existir, es un proceso que no debería existir, no tendríamos que pasar por eso. Entonces, ¿qué significa hoy en día salir del clóset de un país como México? Y sobre todo en Monterrey, en la zona noreste, si quiere. Lo que sucede es que la orientación sexual o la identidad de género o la condición de intersexualidad no es algo que sea visible. Por lo tanto, tiene uno que manifestarse. No es como ser negro o, por ejemplo, ser indígena, que es una condición de vulnerabilidad, pero visible. Y entonces, en ese sentido, pues no tienes que salir del clóset. Pero acá tenemos que salir del clóset porque no se nos nota. A unos más que a otros, ¿verdad? Pero sí. Pero incluso mujeres masculinas o hombres afeminados no necesariamente son homosexuales o lesbianas. O sea, tiene que pasar por el discurso, ¿no? Tiene que pasar por el lenguaje. Sí soy. ¿Y qué? Ya. ¿Qué significa para ustedes o qué opinan con respecto a la situación actual en México y en Monterrey? Bueno, es un proceso por el cual la gente heterosexual no tiene que pasar, ¿no? No dicen, oye mamá, creo que soy heterosexual. Entonces, bueno, aquí en México, pues, es un país que ya tiene leyes, ¿no? Que amparan. Sin embargo, pues, aquí en Nuevo León, que es como que el Estado, en primer lugar el machismo, ¿no? Pareciera que hay, pues, demasiada visibilidad. Sin embargo, hay mucho que hacer al respecto. Franco. Sí, yo creo que es, a veces, es un poco pesado por, sobre todo por la sociedad de acá, de Noreste, porque discrimina mucho y estigmatiza mucho. Entonces, mucha gente a veces la pasa medio pesado al respecto, pero, pues, es algo que realmente, a una vez haciéndolo, te das cuenta que vale más la pena vivir pleno y bien que mantener amistades que, a lo mejor, necesitamos. ¿Y cómo se llega a esa decisión, no? Como nosotros los que estamos aquí lo hemos pasado, pero cómo, qué implica tener que salir del clóset, tomar la decisión, ¿no? Porque en este contexto al que estamos hablando de discriminación, de una ciudad que tiene unos altos niveles de discriminación en general, ¿qué implica? Yo creo que es la misma inclusión que se busca en general, o sea, porque estamos pidiendo todo el tiempo que la gente sea inclusiva en todas las áreas, que la gente respete, que todos tengamos los mismos derechos, pero cuando se trata de temas delicados, la gente se asusta o la gente se niega a entenderlos. Entonces, yo creo que eso es uno, al menos de mi punto de vista, es que la visibilidad es importante, pero hay mucha gente que no le interesa esa visibilidad. Pero, ¿qué es lo que te lleva a eso? Pues el hecho de que quieres que todos podamos estar en el mismo canal. Entonces, yo creo que una inclusión de verdad sería importante para poder todos estar en donde mismo. En el mismo canal. El proceso de salir del clóset, de hacerte visible, es un proceso personal e íntimo. Y la gente va tomando las decisiones a lo largo de su vida. No es lo mismo salir del clóset con tu tía, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, que salir en la televisión, por ejemplo. Claro. Son niveles de visibilidad muy diferentes. Y a lo mejor la gente se siente cómoda saliendo del clóset con tu mamá, con su primo. Incluso, a lo mejor voy a la marcha, me hago visible. Pero si lo invito a la televisión, pues a lo mejor ya no está tan cómodo. O si le digo, ¿qué tal si a tu boda los invitamos a los medios de comunicación? A lo mejor tampoco ya está. Entonces, hay niveles también de visibilidad. Hay quien pida, no me taggeen en la boda, ¿no? Cosas esas, no me pongan en Facebook. Bueno, y yo, bueno, sí, general, el clóset tiene niveles, ¿no? Como dices, Mario, y yo siempre he dicho, hay niveles. Y está desde el nivel narnia, ¿no? Atrás de la pared del clóset. Y luego hay también como un nivel intermedio que a mí me gusta llamarle la vitrina, ¿no? O sea, sí se ve, pero no me salgo, ¿no? ¿Por qué? Porque dices que es un proceso personal, sí, tal vez subjetivo, pero debe haber también unas razones sociales que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Qué es? ¿Por qué hay tantos niveles? ¿Por qué con unos sí, con unos no? Hay varias etapas. La primera etapa es la etapa de sensibilización. Primero, saber que de alguna manera eres diferente. Todavía no saber qué es. Es como una sensación ambigua, pero saberte diferente a los demás. Y después es como que empezar a sentir un poco de atracción hacia las personas del mismo sexo, ¿no? Desde la edad en la que lo empiezas a identificar, probablemente se hace, se hace, bueno, tiene que ver primero con aceptarse uno mismo, ¿no? Algunas personas empiezan a salir del clóset primero con los amigos, porque es un poco más seguro, tal vez. Otras personas lo hacen con la familia. Sí, depende de los niveles de aceptación. Yo creo que la persona va intuyendo, ¿no? ¿Con quién es seguro? ¿Con quién no? ¿Cuáles son las consecuencias que podría haber? Se hizo una encuesta hace poco, no sé si aquí en Monterrey, Nuevo León, y más del 40% de las personas dijeron que no estarían dispuestos a vivir con alguien, o sea, que pertenecía al colectivo, ¿no? Entonces, pues todavía hay mucho machismo al respecto, mucha discriminación dentro de la familia, ¿no? Bueno, y es que además de la discriminación dentro, socialmente, hay, o sea, personas afectadas, hay mucha violencia sobre la comunidad LGBT, incluso somos el segundo país con más muertes por odio homofóbico. El primero es Brasil y después sigue México, entonces es una cifra muy importante, que no es nada más el rechace que vayamos a tener en la familia, sino que tu vida corre peligro por una decisión, por una preferencia que tienes, entonces es una... Por una decisión, por ejemplo, manifestarlo, ¿no? Visibilizarse. Exacto. Y se requiere ser bastante valiente entonces, ¿no? Por ejemplo, tú en tu caso, Franco, que tienes que salir dos veces del colosión, ¿cómo lo vives? Pues sí, pues la primera vez era como, la verdadera falta de información de mi parte, entonces pensaba así como que, bueno, pues me gustan las mujeres. O sea, por mi educación ni siquiera veía como otra opción, ¿no? De que, ah, la verdad, soy amor. Entonces, este, nada más era así como, bueno, pues al parecer, que es tú que soy, y me gustan las mujeres, entonces debo ser lesbiana. Y entonces salía a mí, bueno, me sacaron, este, por varias cosas. En mi casa, mi mamá y mi papá. Gracias a muchas cosas que viví y a terapia, este, me empecé a aceptar yo mismo, así como me di cuenta de que realmente eso era bloqueo, ¿no? No era, o sea, siempre he sido, siempre he sido un hombre y todo, pero como que lo había bloqueado toda mi vida, así como que no, 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 no es opción, no es opción. Entonces, este, la segunda vez, como ya había salido una primera, ya sabía como qué decir, qué no hacer, cómo explicarlo, para que mis papás, que rotundamente no lo aceptaron bien al principio, pero pude explicarme mucho mejor que el franco de 16 años, que aventaron fuera de clóset, ¿no? O sea, esta vez yo decir y preparar toda la situación. Entonces, ya la segunda estaba mucho más tranquila. Pero sí, es algo bien curioso porque tienes como que explicarle, sobre todo, yo no entiendo por qué le tienes que explicar y probar a la gente qué es lo que eres, ¿sabes? O sea, porque hasta que no, como pruebas, no te aceptan tan, hasta, está, es lo que me pareció curioso de estas amaldades. Sí, sí, como tener que justificar también muchas veces, ¿no? Ahora, también hay otra forma de salir del clóset que es, por ejemplo, las hombres o mujeres de mi edad, en donde viven con sus parejas y las familias las aceptan muy bien, mientras no mencionen esa horrible palabra que se llama homosexual o esa horrible palabra que se llama lesbiana. O sea, mi tío vive con su... Mejor amigo. O mi tía vive con su... O mi hermana vive con su amiga. Vamos a tapar el... Su rumi. Vamos a tapar su rumi. Sí. Fueron de viaje y regresaron. Y toda la familia las acepta perfecto. Y entonces hasta chistes de jotos hay en las fiestas. Claro. Y este, incluso envían estos panfletos de internet, de frente a protección de la familia, y le dicen a la tía lesbiana, a la prima lesbiana, oye, te espero en la manifestación, ¿eh? Ese nivel de negación también está súper presente y es muy doloroso, ¿no? O sea, las personas homosexuales lo podemos vivir como realmente algo bastante doloroso, la negación de nuestros propios seres queridos a ver esa realidad. O sea, prefiero no saber. Y eso a que nos obliga, a que nos empuja a mostrar nada más un lado de nuestra vida. Trabajo, casas, trabajo, estudio, y nada de nuestra vida efectiva. Sí, pero la gente va por un proceso de adaptación. Digo, esto que te digo, estas parejas, pues van por este proceso de adaptación. Y entonces llegan el 24 de diciembre y se sientan juntas, y pues se abrazan como se abrazan todo el 24 de diciembre y se tienen regalos y demás, pero no hay una manifestación más allá de pero pues ellas saben que desde la puerta de su casa para adentro pues pueden tener todas las manifestaciones de cariño que ellas quieran o ellos quieran y de la puerta de su casa para afuera, ¿no? Pero son procesos de adaptación que por lo menos la gente de mi generación, a lo mejor las generaciones más jóvenes ya es diferente, pues se siguen viviendo. Sí, es diferente. ¿Tú crees que las generaciones de ahora? Es más abierto ahora por la visibilidad, por las redes, por los artistas, porque ya mucha gente se pronuncia a favor. Entonces eso hace que más personas lo hagan. Pero aún así mucha gente, o sea, amigos cercanos están en contra. Por ejemplo, ahorita podemos tocar los temas más delicados sobre, ok, ya te voy a aceptar el matrimonio, pero no me hables de adopción. Entonces amigos de mi generación, amigos cercanos, no están de acuerdo con eso y discutimos y les hago ver los puntos, los estudios, todo el antecedente que existe y aún así existe ese bloqueo con las personas. Entonces yo creo que es la misma cantidad de personas que están involucradas en la comunidad, simplemente es la visibilidad que se les da ahora a estas nuevas generaciones. Que eso, claro, ayuda a que otras más puedan salir más tranquilos. Los medios masivos, ¿no? Están ayudando mucho antes en las películas, en las telenovelas, en las series, o sea, aparecían personas del colectivo LGTB como personajes secundarios, ¿no? Y así como que medio insinuado. Y hoy en día hay superhéroes que son gays, o sea, hay personajes principales en películas que están saliendo. Cargaturas para niños. Todo esto, ¿no? Sí, yo creo que eso ayuda mucho a las de más abajo inclusive de nosotros, que son los que vienen un poco más abiertos. A mí me interesa mucho ver las generaciones de mis hijos, o sea, de todavía más abajo. Yo creo que eso sería ya... Va a ser muy, muy diferente. Va a estar muy bonito, pero todavía nos falta. ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a eso? Seguir hablando, seguir educando. Necesitamos mucha educación. En México necesitamos... O sea, el machismo, ¿cómo se puede combatir? Pues con educación, con... Desde la casa, desde enseñar las cosas buenas que todos tenemos por hacer. Y romper los paradigmas que tenemos desde siempre. Y lo que tú dices es interesante, porque ahorita en las escuelas están llegando niños y niñas que tienen dos mamás y dos papás y están exigiendo. A lo mejor anteriormente había, pero pues era la mamá y la tía y la prima, o el papá y el amigo. Ahora están llegando y exigiendo que se les reconozca como dos padres y como dos madres. Entonces, los compañeros de los niños en la escuela, pues ahora vas a ir a la casa del compañero que tiene dos papás. Y entonces, esa es la pregunta. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Que si se junte o que no se junte y pues no importa que digas tú lo que al niño no le importa y de todos modos se hace amiguito. Y hay una reacción de algún modo violenta o hay un enojo por qué te visibilizas, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad de que sepamos? Eso es también bastante frecuente. Bueno, a mí he escuchado de amigos y amigas respecto a trans que es de que ¿para qué haces tanto problema? O sea, porque no más te quedas así ya. O sea, sé lo que quieras, pero porque quieres cambiar tus papeles, porque quieres tener, oye, pues porque quiero tener mi identificación bien, ¿sabes? o porque quiero poder salir del país sin que no me quieran subir el avión porque me roban un boleto o algo así o no quiero tener incomodidad, o sea, ¿sabes? ese tipo de cosas que sí, muchas veces, como que, ¿pero para qué? Porque mucha gente que todavía no entiende mucho que, pues, para vivir bien, nosotros también, es muy necesario. Ok, acepto que seas gay, pero no que seas pasivo, ¿no? Ah, también. Que no que seas femenino. Hay la homosexualidad masculina, sí, que en el lesbianismo también existe, ¿no? Fíjate que no tan, no tan, no tan, no tan marcada, no es esto. Ahora, la gente dice, ¿y por qué tienes que estar diciendo que eres homosexual lesbiana? Porque los heterosexuales todo el tiempo están diciendo que son heterosexuales. Punto. Todo el tiempo desde que se ponen un anillo dicen, ay, mi marido me va a venir a recoger, este, mi suegro quién sabe qué cosa, todo el tiempo están diciendo que son heterosexuales. Muy interesante, María Aurora. Continuamos después de la siguiente cápsula. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos os aseguro que encuentran el infierno. Si una persona es gay y cerca al señor y a buena voluntad ¿qué sonido perjudicarla? Vamos a profundizar un poco en el papel que juega nuestra familia, ¿no? ¿Qué papel juega nuestra familia en la decisión de salir o no del clóset? Porque al final de cuentas es como nuestro primer gran miedo, ¿no? ¿Qué opinan? Pues es el paso al menos para mí el que fue más difícil. Me tardé nueve años en salir con mis papás después de que desde los 15 años había tenido mi primera novia hasta hace poco, tengo 24 años y el miedo siempre fue el rechazo, los comentarios que evidentemente yo sentía que ellos lo sabían porque pues es algo que al menos la mamá que tiene esa sensibilidad con las hijas o con los hijos también se daba cuenta pero aún así hacía ciertos comentarios como si salía algo en la televisión era es que los gays está bien porque tengo amigos gays que ya conocía entonces los gays son muy lindos pero las lesbianas qué asco y me lo decía a mí entonces claro que la familia es algo muy importante porque te va regresando a Narnia te va regresando cuando tú ya sientes que estás ahí te va regresando entonces ese apoyo es incondicional y estamos hablando del núcleo porque todavía si te vas más extenso con las tías con los tíos con los abuelos es algo todavía mucho más delicado que yo creo que todo el mundo se da cuenta o a veces se necesita esa visibilidad pero no hay que por eso no hay que ser ofensivos o sea por eso no hay que atacar de ninguna forma porque no sabes a quién estás lastimando se supone que ellos me quieren y con comentarios han hecho cosas negativas en mí entonces yo creo que la familia es algo primordial si bueno hay estudios que dicen que si la mamá específicamente te acepta como homosexual o como lesbiana ya vas a sentir un proceso muchísimo más libre la figura esencial es la mamá si bueno la mamá condiciona a través de los reforzadores el afecto la atención el reconocimiento y también castiga a través de retirar todo eso y aparte el rechazo la soledad el aisamiento tiene mucho que ver con ciertos comentarios películas programas de televisión o lo que los papás dicen es como si estuvieran poniendo un freno no sé si eres o no pero desde ahorita te digo que si eres esto es lo que te va a pasar ¿cómo lo significa en el mundo? mira esto es lo que pasa a los homosexuales esto es lo que pasa a las lesbianas son así son asá ya se les está diciendo cómo van a ser y qué es lo que van a cuáles son las consecuencias que van a tener entonces desde niños ya están como que evitando que salga eso y no creo que sea con una mala intención tampoco tiene mucho que ver con evitarles problemas con evitarles discriminación y pues también con evitar situaciones difíciles que están asociadas con todo el colectivo LGBT es interesante en las familias cómo se trata a un hijo y una hija que salen del closet pequeños homosexual o lesbiana lo que yo he visto es que en el caso de homosexuales muchas veces los corren de las familias los corren y en el caso de las lesbianas los aislan o sea no las corren sino que dicen bueno ahora ya es más difícil pero no puedes hablar con tu amiga porque tú no eres así en realidad entonces como que te restringen la libertad si tu amiga te convirtió tu amiga te convirtió te está confundiendo entonces a mí me parece interesante esta doble dualidad como las familias manejan el hecho de tener un hijo homosexual una hija lesbiana y bueno me gustaría que nos platicaras Franco en el caso de los hombres trans cómo es en las familias pues hay de muchas cosas la verdad lo lo que casi siempre pasa es no aceptar la información que tú le estás comentando a tu familia y solo decir de que claro que no estás confundido claro que no eso no es y solo te siguen es más a veces hasta pasa que por ejemplo si nunca te dijeron princesa bonita o etc ahora para todos así de que bueno bye princesa ni siquiera en la conversación como porque me estás hablando así pero es de que no entonces y ah o qué quieres esto déjame te traigo una falda mira te compré una falda o sea esas cosas porque si no como porque o sea no viene y pasa mucho así como que lo tratan de que no 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 o sea no es que o sea solo también a veces piensan que es de que no o sea está bien que tú sean mujeres pero eso no es o sea no es o te empiezan a decir un discurso así como para invalidarte y como confundirte de hecho para que pienses que no es cierto que te estás confundiendo franco y en todo el proceso médico que hay detrás de la de lo trans que papel juega por ejemplo la familia la madre y el padre porque hace rato excluimos un poco al padre pero que que notas tú desde tu testimonio en lo médico pues la verdad no no los he dejado acompañarme mucho porque no me siento o sea como al principio no lo aceptaron pues como que está perfecto la verdad yo al principio fui muy de que pues les estoy platicando nada más por si un día llevo a poner a la casa no me saquen o sea sepan que soy yo pero va a pasar o sea no les estoy pidiendo permiso o sea esto es lo que te estoy diciendo lo que va a pasar entonces como al principio estaban de que no 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 yo empecé mi terapia con mi endocrinólogo y todo muy bien pero yo fui solo yo me moví solo yo ahorita pude pagar mi terapia porque pues trabajando y todo me ha ido muy bien este y luego junté dinero y sacé un crédito y yo pagué mi operación que he hecho en inglés dije que se súper enojaron este pero ¿por qué? porque la verdad pues me orillaron a bueno a lo mejor no me orillaron pero yo me sentí orillado a no no compartirlo porque si no me van a decir que no me van a intentar no sé sacar o iban a hablar ya veía muchas cosas así exageradas pero a lo mejor no quería que nadie me interrumpiera en mi transición o sea yo estaba muy seguro de lo que quería cuando lo quería cómo lo quería y no quería que que nadie por miedo de que me fuera a pasar algo o lo que fuera me estuviera ahora en este doble estándar que menciona María Aurora con respecto a si eres hombre homosexual o si eres mujer lesbiana tú por ejemplo cómo vives eso de ahora no tengo una hija sino un hijo en el sentido de una sociedad machista en una sociedad que privilegia lo masculino pues para mi mamá fue mucho más fácil o sea y eso no lo he platicado pero yo lo he sentido mucho con muchas cosas porque antes era muy difícil para ella tener una hija tan masculina y tan sabes en su expresión y que aparte le gustaran mujeres y era mucho problema era así como que es que arréglate es que quítate eso es que cambia es que se más femenina es que maquillate es que lo que sea y ahorita pues soy hombre y aparte me gustan las mujeres que es como lo que ella ve más un hombre heterosexual claro entonces y además mi expresión es muy masculina entonces tiene cero problemas ¿por qué? porque en la calle dicen que ay que guapo tu hijito ay que blablabla muchachito tan grande y pues ya para ella así como así está todo entonces fue un cambio bastante diferente para la aceptación y le fue más fácil hablar y muy diferente la situación de las mujeres trans en las familias en Estados Unidos hay una estadística el 50% de las mujeres trans no tienen ningún tipo de contacto con sus familias es decir han sido expulsadas de su núcleo familiar en Estados Unidos hay albergues que dan pues ayudan a todos estos chavos y chavas que fueron pues corridos de sus casas que dejaron de recibir el apoyo de sus papás cosa que no tenemos aquí en México bueno y Fernando por ejemplo con el grupo que tú coordinas coordinas un grupo terapéutico psicoeducativo con un enfoque gestalt de nuevas masculinidades ¿a qué te enfrentas? ¿qué tipo de testimonios recoges con respecto a la familia? a este grupo van pues hombres gays de todas las edades de 18 a 50 y tantos y pues los hay de todos hay quienes tuvieron el apoyo ¿son por esos hombres? perdón sí y pues los hay de todos hay quienes tuvieron apoyo desde que eran adolescentes y hay quienes a sus 50 y tantos todavía no no salen de clóset por por diferentes situaciones ¿no? entonces este pues la no sé este hay personas que desde que empezaron a ir al grupo ya salieron de clóset a través de las redes sociales ¿no? que eran por tenían dos faces es lo de hoy y es un ver como poco a poco conforme ellos se van aceptando no es que les deje de importar lo que si los van a aceptar o no la familia pero se van fortaleciendo para poder enfrentar las situaciones que vayan que vayan a venir ¿no? a partir de que decían ellos comunicar su orientación sexual entonces definitivamente también estamos ante un cambio generacional con respecto a los padres es que me parece que ahí está el problema incluso en Nuevo León tenemos el gran la suerte de tener a un grupo de niños trans el doctor Carlos Gómez inició recientemente hace menos de un año un grupo de menores de edad trans y sus familias precisamente para explicarles como nos dice Franco hace un momento qué significa ser un hombre trans o una mujer trans y qué es lo que puede hacer la familia las familias para apoyarlos y para apoyarlos también en este trans en esta transición médica que no es sencilla hay que tener mucha información porque están involucradas hormonas están involucradas cirugías están involucrados procesos identitarios cuestiones legales etcétera si la verdad es un proceso un poco complicado pero yo creo que ese tipo de grupos nos hace mucha falta en general información para las familias porque muchas veces los papás no saben de qué qué se trata esto porque muchas veces lo piensan así como que ah es que quiere ser por ejemplo yo quería ser o una chava trans quiere ser pues se identificaba como hombre y quiere ser mujer pero no los papás y mucha gente tiene que entender que somos hombres y mujeres que queremos ser lo que somos que somos hombres y mujeres o sea solo queremos poder existir como somos de verdad y dejar de forzarnos a entrar en algo que pues nunca vamos a encajar al final del tiempo y a la gente le falta y a los papás mucha información y los papás muchas veces se asustan porque pues muchas veces es bien difícil ser trans porque te gritan cosas en la calle sobre todo las chavas las discriminan bastante o sea como que no pueden deja tú que desde desde entrada desde que ah trabajaba sexual sabes desde que con por qué o sea porque nada más piensa en eso así que no es que esto o la discriminan en alto de que no no puedes entrar o cosas de ese tipo las chavas sufren más discriminación que los hombres trans eso es totalmente cierto pero es mera falta de información y de sensibilización por la gente ¿qué hubiera pasado Franco si hubiera habido este grupo cuando tú tenías 8 años 10 años? pues este en el que hubiera pasado eso y mis papás hubieran aceptado esa ayuda hubiera sido muy maravilloso ¿por qué? lo que yo digo es que a los a los niños y niñas trans se les debe de súper apoyar no por las hormonas por los cambios eso es aparte sí les va muy bien pero es aparte lo más importante es que no frenas a una persona que se desenvuelva como es no le pones un candado de que tenga que ser tantos años como tú quieres que sea fuerza y que nunca lo va a lograr y que se va a sentir muy mal porque no lo logre que no encaja y que no entiende qué está pasando entonces el niño se va a desarrollar como es tranquilo y si le gusta algo va a poder ser así el desarrollo de ese infante va a ser muy muy diferente y puedes verlo ahorita no hay tantos casos pero te puedes puedes ver rapidísimo en cualquier historia que veas de niños ahorita en cualquier reportaje cómo están de felices y puedes ver a una persona trans adulta cómo estamos muchos de dañados y es impresionante entonces si pudieras quitarle todo ese daño y toda esa dificultad a una persona yo creo que lo tenemos que hacer entonces podemos decir que se trata nada más de un problema de educación en familia sí, sí por sí es difícil que en un heterosexual que reciba educación por ejemplo sexual de sus propios padres ahora una persona que sea gay que sea lesbiana o que sea bisexual o que sea trans los papás no van a tocar temas como el uso preservativo sobre las infecciones de transmisión sexual y todo eso o sea si siendo heterosexual te dicen que la semillita y que no sé qué pues está un poco complicada sí, sí ahora no es nada más que se requiere educación se requieren políticas públicas ahí está primero reconocer en el caso de la población trans que existe la población trans que se necesitan políticas públicas para atender esta población porque esto se está haciendo desde las ONG pero ¿qué gobierno está haciendo algo por estas población federal estatal o municipal ninguno pareciera que ni si esta población no existe de hecho manera de eso vamos a hablar en la siguiente cápsula después de esta pausa en este acto habré de firmar una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la suprema corte de justicia de la nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna bueno estamos de vuelta y sin duda el colectivo LGBT es un grupo vulnerable como hay otros grupos vulnerables y por lo tanto estamos ante un tema de derechos humanos que son como sabemos universales entonces en materia de derechos tenemos realmente los mismos derechos aquí en nuestro país ¿cómo está el asunto legal? hemos ido modernizando pero honestamente eso es algo bien importante al salir del clóset que al salir del clóset cambian tus derechos entonces ¿cómo puedes respetar justificar tus derechos por una sexualidad por una violencia sexual? a ver explícate ¿por qué? porque de entrada aunque sabemos que ya este día en contra de la homofobia el presidente dio una iniciativa de ley en donde ya solicita que se modifiquen los códigos civil de cada estado para el matrimonio sabemos que en muchos de los estados todavía tienes que promover un amparo bueno primero tienes que pedir una solicitud ante una oficialía no como una persona heterosexual que va llena los requisitos te da en una fecha y te casas acabo es un trámite administrativo una persona homosexual tiene que ir tiene que pedir que le rechazan y sobre ese rechazo ampararse para poder solicitar el matrimonio entonces estás hablando que tu organización de bodas va a tardar de 6 a 8 meses que se resuelva un amparo 23 meses o 23 meses bueno ya se está resolviendo un poco más rápido por esta situación pero si han iniciado el primer amparo que se resolvió a favor fue en el 2007 me parece en la ciudad de México ah bueno en la ciudad de México si hablando de la ciudad o sea hablando de México en general pero y desde entonces se ha ido reformando ahorita tenemos nueve me parece nueve estados donde ya ha reformado en su código en donde significa que ellos ya van a la oficialía hacen todo el trámite y se acabó pero que pasa con el resto hablando de Nuevo León no lo tenemos de esa forma y que es lo que tenemos que hacer bueno hay una iniciativa que ya está en el congreso pero no se ha discutido ¿por qué? porque la gente no quiere discutirlo porque hay personas oponiéndose a un derecho en donde ellos no les afecta entonces es bien interesante razonar acerca de que que es lo que le está afectando a la gente que está en contra en cambio a mí si me estás afectando directamente mi derecho al matrimonio y no nada más el matrimonio no es un simple papel donde diga que estamos casados es registrar tanto el IMS registrarte como beneficiario ¿qué pasa si fallece mi pareja? la pensión me la niegan tienes que llevar trámites legales tienes que pagar abogados tienes que tardar mucho tiempo entonces realmente los derechos aunque las leyes ya nos están protegiendo y vamos muy avanzados no son los mismos definitivamente no son los mismos hablando de la adopción es el mismo camino ya existe una jurisprudencia en donde el año pasado en 2015 donde la Suprema Corte menciona que es un derecho fundamental para todos el poder adoptar pero ¿qué sucede? vas y haces el trámite los trámites son complicados de entrada sabemos que los trámites de adopción son complicados para cualquiera para cualquiera entonces aparte de eso le pones un freno porque va a ser una familia homoparental en donde mucha gente se encuentra en contra pero yo no encuentro un justificante en contra si los estudios se están haciendo voy a verificar que esa familia sea una buena persona o sea eso no tenemos ningún problema desde tu experiencia María Aurora como activista ¿qué encuentras en materia de derechos? bueno, primeramente hay que decir claramente el colectivo LGBT no es un grupo vulnerable es un grupo vulnerabilizado por la sociedad ¿por qué? porque una persona con una debilidad visual por ejemplo sí tiene una vulnerabilidad pero nosotros no tenemos ninguna vulnerabilidad per se sí eres vulnerabilizado por la sociedad porque por ejemplo estás trabajando como hombre muy bien subes de puesto y demás sales del clóset o vas a la marcha o sales en televisión y te quitan el trabajo entonces ¿quién te vulnerabilizó realmente? fue la sociedad pero la persona sigue teniendo sus habilidades entonces eso hay que reconocerlo es un grupo vulnerabilizado por la sociedad ahora bien desde el año 2001 tenemos un artículo maravilloso que dice que en México se prohíbe la discriminación y eso se le debemos a Vicente Fox tenemos 15 años que tendríamos que haber hecho ya todas las modificaciones para que se prohíba la discriminación se debió haber revisado toda la legislación entonces ahora esa fue una modificación constitucional se tuvo que haber aprobado en los estados ahí ya se discutió si los judíos deberían de tener los mismos derechos si los discapacitados deberían de tener los mismos derechos si los homosexuales y lesbianas deberíamos de tener los mismos derechos ya se discutió en el año 2001 no pueden venir ahora los grupos conservadores decir no ustedes tienen todos menos el derecho al matrimonio eso ya lo discutimos en el año 2001 en el tema por ejemplo de lo trans ya hablamos de matrimonio y de adopciones gays ¿cómo va cómo sientes tú el estado de las cosas en materia legal en lo trans? es también muy complicado ahorita en el estado para poder hacer tus cambios de emplearía y todo tienes que hacer un juicio y te tienen que checar muchas cosas la verdad a mi opinión es muy agresivo ¿por qué? y muy delimitante ¿por qué? porque te piden que estés en tres meses en terapia hormonal y con terapia psicológica y aparte te lleves testigos y eso es a lo que voy hace rato lo comenté no sé por qué tenemos que probar a fuerza de que es que mira aquí están todas las pruebas para ti cisgénero de que me puedas entender como hombre o como mujer ¿sabes? o sea eso es algo que yo ya sé no es algo que quiero hacer no es algo que la verdad lo más tonto que he escuchado es que ya no pero es que luego los delincuentes se van a esconder así créeme que es una vida que ni los delincuentes van a llevar para esconderse porque es muy complicado hacer todos los cambios entonces realmente por ahí va a ser el asunto bueno eso Franco perdón que te interrumpa evidencia la falta de información podríamos entonces aquí tratar de delimitar un poco ¿no? género identidad de género orientación sexual pues claro o sea por ejemplo un facilito todas las personas trans somos tanto transgénero como transexuales somos personas a la que el doctor no nos atinó al género cuando nacimos ¿cómo es esto? no empatamos con el género que se nos asignó y una persona cisgénero empata con el género que se les asignó a nacer la persona cisgénero 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 cis-trans la única diferencia ya después entre transgénero y transexual es que por ejemplo un transexual como yo quiere llevar un poco más de cambios hormonales y en mi cuerpo y a lo mejor cirugías y a lo mejor cosas así y un transgénero está bien con su cuerpo pero aún así no empata con su género entonces a lo mejor no quiere llevar la terapia o a lo mejor nada más está pre-ser transexual ¿sabes? entonces por eso lo más correcto yo creo que sería nada más ser como trans para que no le pongas tan limitante pero sí en general eso es y el género realmente no tiene o sea no tiene que ver con tu preferencia sexual yo creo que no puede estar totalmente de acuerdo conmigo ni con tu expresión como persona o sea porque puedes a lo mejor ser un heterosexual hombre muy femenino y eso no te quita lo heterosexual ni lo hombre y por ejemplo yo soy un hombre trans y soy heterosexual y aún así mi cuerpo dice que soy mujer ni nada ni medita que me tiene que gustar y yo tengo amigos trans que son bisexuales y que son gays y no porque sean hombres no pueden ser esos género e identidad no tienen nada que ver una cosa es que te gusta y que te atrae y otra cosa es que eres con que te identifiques claro desde tu perspectiva como abogada María que ves en el tema trans que vacíos legales tenemos yo creo que si estamos todavía un paso todavía más atrás por lo mismo la visibilidad hablando del procedimiento ese procedimiento se puede realizar aquí en Nuevo León se hace el procedimiento como lo mencionó Franco y al final del día ahorita los jueces en estos momentos están desde la primera instancia la primera sentencia están concediendo el cambio de identidad de género entonces es algo bueno ¿por qué? porque anteriormente cuando estaban todavía más estos vicios en la ley era la negativa una apelación después de esa apelación un amparo después si ese amparo te lo negaban existe el amparo en revisión entonces estás hablando ya de años para el cambio ahorita únicamente la Ciudad de México ya lo ya reformaron son los más avanzados respecto a este tema en donde tú vas y haces un trámite administrativo llenas una fórmula una forma perdón y ya puedes hacer el cambio de identidad de género te envían un oficio a la oficialía de registro en este caso aquí de Nuevo León y se hace la anotación y se hace una nueva un acta de nacimiento en donde ya aparecen tus datos cambiados ¿qué pasa después? pues hay que cambiar pasaporte licencia visa y en todos esos puntos hay un freno necesito esto y cada vez te inventan más situaciones la discriminación por supuesto que existe muchísimo porque llegas y dices cámbiame aquí y no te quieren atender entonces estás hablando no solo de de los trámites legales sino discriminación tiempo dinero que pues obviamente nadie nos gusta gastar entonces yo creo que si nos falta muchísimo y cómo podemos avanzar bueno escuchando aceptando y no están definitivamente no están en contra porque están en contra además de que las situaciones legales ya no van a detenerse aquí en México ¿por qué? porque desde el año pasado la Suprema Corte dictó una jurisprudencia tanto como de matrimonio como la adopción y las reformas en el Estado de México se han hecho también entonces la legislación no va a cambiar eso es algo que si queremos que la gente lo entienda la legislación ya no va para atrás de hecho vamos para adelante ¿y por qué la gente no lo entiende? ¿qué hay detrás de tanto rechazo? yo creo que es el miedo yo creo que es el miedo y la falta de información entonces ¿qué es lo que podemos hacer? de entrada ok, estoy en contra estoy muy negado a entenderlo vamos a educarnos vamos a estudiar un poco vamos a acercarnos vamos a acercarnos a personas que nos puedan explicar realmente lo que es y no dejarnos llevar porque muchas veces quieren meter situaciones de religión eso no va a frenar ni de chiste la legislación también tenemos que ver la historia la iglesia la iglesia católica en particular ha venido perdiendo poder a lo largo de la historia y ahorita el único reducto del poder de la iglesia es sobre el cuerpo entonces ya perdió la batalla de los anticonceptivos ya nadie si ahorita alguien te dice que no puede tomar anticonceptivos te rías te pichorreas ya perdieron la batalla del condón porque la Secretaría de Salud reparte millones de condones en México ya perdieron la batalla del divorcio desde 1917 en México la gente se puede divorciar ya perdieron en México ya perdieron la batalla del aborto porque en la Ciudad de México en México ya perdieron la batalla de los matrimonios del mismo sexo entonces está reduciéndose 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 el poder de la iglesia y lo que estamos viendo ahorita estos grupos son grupos apoyados por unos segmentos no toda la iglesia católica por un segmento de la iglesia católica que tiene miedo a perder su poder yo creo que lo muy importante que deberían de entender es que México se guía y se debe llevar y se debe regir por lo que tenemos de ley que es la constitución no por la Biblia o sea es muy respetable que cada quien quiera su religión pero no nos podemos guiar por eso ¿te refieres a que muchas veces en las manifestaciones en contra ya sea en redes sociales o incluso físicas en marchas y todo el argumento al que siempre se acude es un argumento religioso es Adán y Eva no Adán y Esteban y todos estirilladísimos que son así de no se acerven al caso porque aquí estamos hablando de cosas totalmente leales jurídicas de cosas para las personas derechos no estamos hablando de religiones no estamos hablando de que voy a misión no eso no tiene nada que ver estamos hablando de derechos humanos que bueno sabemos que también es importante porque en México hay muchísimos católicos el problema aquí yo creo que sí hay que resaltarlo es si ellos están actuando a nombre de su religión en contra defendiendo el odio promoviendo el odio y no lo estamos diciendo nada más o sea estamos hablando de las cifras de personas que mueren por una por una decisión en su orientación sexual o sea no no es algo de religión no a lo que voy es algo esa religión produce odio y produce esta negativa y produce el no poder avanzar o sea ellos están limitando un progreso que se está dando y que no va a frenar hablábamos también de la educación de los libros que ya se están incluyendo estos temas de familias homoparentales y la gente no quiere porque tiene miedo de cómo explicarle a sus hijos entonces yo creo que de ahí vas a todo hay que poder saber cómo explicar las cosas pero cómo las vas a saber si quieres negarte a eso entonces necesitamos información necesitamos mucha educación necesitamos ser empáticos y sobre todo necesitamos saber y darnos cuenta que esto no va para atrás y poner en juego el asunto de los derechos humanos porque al final de cuentas también hay que mencionar que ahorita que decías de las consecuencias las consecuencias por ejemplo en salud mental que estamos como colectivos por encima en problemas de salud sexual perdón sexual no es psicológica mental a comparación de los heterosexuales tasa de suicidio consumo de antidepresivos y las personas que no han salido del clóset pues están más propensas a tener trastornos como la depresión la ansiedad el estrés y este pues no sé enfermedades psicosomáticas ¿no? todo lo que tiene que ver con estar reprimiendo o sociosomáticas ¿no? a mí me gusta ese término de sociosomáticas porque no es nada más lo psicosomático es este problema social que me afecta psicológicamente o corporalmente pues la sociedad tiene que encontrar un punto de encuentro ¿no? todos alguna vez hemos sido rechazados por alguna razón por gordo por flaco si eres morenito si estás negrito esto y lo otro entonces hay que encontrar puntos de encuentro empatía y saber que todos tenemos derecho ¿no? a ser amados a ser aceptados sobre todo ¿no? una persona que se sabe amada una persona que se sabe aceptada puede desarrollarse plenamente ¿no? y vivir bien y una persona que no tiene esto le cuesta más trabajo salir adelante y abrirse paso en la vida y también en relación con el VIH hay estudios en Estados Unidos que dicen en donde las familias aceptan a los hombres homosexuales el nivel de infección baja disminuye drásticamente porque entonces ya dicen ok soy aceptado en mi familia y entonces tengo que cuidarme porque soy valioso y bueno una estadística que a mí me parece impresionante en el tema de la homofobia y la salud ¿no? en este tema sociosomático por ejemplo el consumo de antidepresivos en mujeres lesbianas es muchísimo más elevado que en mujeres heterosexuales ¿no? y bueno uno diría ¿por qué? o sea ¿cuál es la razón? pues bueno hay una razón que se puede arrastrar en la sociedad en el rechazo familiar y en todo lo que mencionábamos pues bueno terminamos esta cápsula y terminamos esta sección perdón volvemos con las conclusiones estamos de vuelta y pues bueno me gustaría cerrar el programa escuchando sus conclusiones sobre el tema ¿hacia dónde vamos? Franco pues yo creo que vamos a progreso necesitamos ir para allá y necesitamos que la gente entienda que no puedes no o sea esta reforma y todos los cambios que se vienen con esta reforma es progreso no va para atrás no los afecte nada de hecho es ampliar derechos ellos no van a perder nada entonces no veo como por qué te quieras oponer a no ¿sabes? a no poder ampliar los derechos que todos debemos tener entonces yo espero de verdad que vayamos para allá y lo que me parece increíble es como para estos se están organizando tanto y para por ejemplo políticos corruptos medio ambiente y muchos problemas que son reales problemas reales del país no se está moviendo tanto que nos afectan a todos claro entonces yo espero que se empiecen a dar cuenta yo espero seguir trabajando con muchas de estas personas y entregar a la comunidad para poder seguir brindando información sensibilización y empezar a comer la educación y podamos obtener lo que todos debemos tener que son los derechos María Ebron pues yo invitaría a la sociedad a construir una sociedad incluyente y esto y esto también incluye la parte del gobierno que finalmente un presidente se pronuncia a favor de nuestros derechos y entonces causa este revuelo pero las organizaciones venimos trabajando desde hace muchos años y también la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en muchas ocasiones y tenemos que ser respetuosos de nuestras instituciones entonces construir la inclusión donde quepamos todos y todos tengamos los mismos derechos y obligaciones Fernando Mucho se ha hablado acerca de las mitigaciones acerca de las uniones del mismo sexo acerca de la adopción en parejas homosexuales creo que también sería importante traer un tema a la mesa que es el de la violencia dentro de las relaciones del mismo sexo ya que pues con todas las leyes que están haciendo respecto a los matrimonios del mismo sexo necesitamos más instituciones necesitamos instituciones que den apoyo también a este otro malo ya que hay mucho se ha hecho con respecto a la violencia contra la mujer y sin embargo la violencia en las relaciones homosexuales en parejas de lesbianas etcétera abarca no sé las estadísticas están entre un 25 y un 30% entonces no hay instituciones que den apoyo a este tipo de situaciones a lo mejor una mujer lesbiana que ha sido violentada puede ser aceptada en una institución que dé atención hacia mujeres violentadas pero que pasa con que pasa con los hombres que pasa con un hombre que es golpeado por otro hombre y que no se puede defender entonces también creo que hace falta tocar ese tema habría que entender también que esta iniciativa que presenta el presidente donde se busca reformar un artículo constitucional para proteger ya en todo el país el matrimonio la adopción y el cambio de identidad de género no no es una reforma que nada más porque lo diga se va a realizar el día de mañana hay todos los procesos legislativos que son que la cámara lo acepte las dos terceras partes después pasa a los senadores y ahora sí obliga a que todos los estados lo discutan que es algo que algunos no han querido discutir aunque las iniciativas estén con ellos que se necesita bueno se necesita presión ciudadana que es lo que buscamos hacer todos los colectivos se necesita crear conciencia también pero entender y repetir estos son derechos humanos y un derecho humano no se condiciona y un derecho humano en este caso no afecta en absoluto a las otras personas entonces sí hay que darle mucho pensamiento al hecho de que si lo que nosotros estamos buscando es que se reconozca que se respete y ser iguales no se afecta a ninguna de las otras opositores entonces quisiera cerrar también con un dato curioso que en Dinamarca se hizo todas las modificaciones para que el cambio de identidad de género ya no tuviera en esa situación y es importante que es uno de los países más felices del mundo es el segundo país más feliz del mundo entonces yo creo que o sea esto nos dice todo la no discriminación la inclusión el respeto nos va a terminar haciendo un país más progresista un país más feliz que yo creo que es lo que todo el mundo queremos muy bien bueno pues a nombre de Revista Levadura estamos muy contentos de que hayan aceptado la invitación les agradecemos su presencia estamos aquí aquí hay tres ahorita que María Aurora mencionaba hace rato que mencionabas lo de las organizaciones civiles que han estado trabajando desde hace mucho tiempo está Género, Ética y Salud Sexual está el Closet LGBT de reciente fundación y Explorate entonces bueno muchas gracias y nos vemos la próxima gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.